que tal muchachos como estan el dia de hoy les traigo un video para explicarles un poco mi experiencia personal con la tarjeta amazon unas anécdotas y como pueden solicitar esta tarjeta sale entonces vamos al video de una vez en corto un poquito de background un poquito de informacion sobre porque estoy haciendo esto por ahi me andan preguntando algunos muchachos que como solicitar la tarjeta este veo que hay un poco de confusión que se hay que ir a loxo a pedirla que se hay que ir a banorte y este hago este video para precisamente explicarles donde ir a pedirla los inconvenientes que tiene las ventajas porque tambien trae ventajas ya que es una tarjeta que proporciona amazon este y tambien algunas anécdotas por supuesto como les repito y sobre la tarjeta sobre mi tiempo usando la que ya van dos años entonces empezamos en el buscador vamos a ponerle amazon recargable si y la primera opcion que nos aparezca que es amazon mx le damos clic entramos este es el frente de la tarjeta ok aqui se nos muestra la tarjeta algunas cuestiones algunas cosas de descuentos obviamente hay mas descuentos no son solo estos y las ventajas que tenemos en comisiones mensuales sin costo por apertura y sin saldo minimo requerido este esta tarjeta se pide completamente online completamente en linea no tienen que ir a ningun cajero banorte a ningun oxxo a ningun 7-eleven nada porque ellos recargan la tarjeta pero no tienen la tarjeta a la mano oxxo de hecho tiene su tarjeta saldazo no les se las puedo recomendar porque no la he probado lo siento ni tampoco se como pedirla pues se supone que nada mas vas y la pides en el oxxo creo que depositas un monto minimo me parece o no se si te la de nada mas asi y pues ya la activas pero ese es un progreso aparte no me lo se lo siento sale con la tarjeta amazon tenemos lo siguiente les voy a comentar una anécdota rapida yo fui a un cajero banorte y el dependiente me vio y me pregunto vas a pasar a hacer algún movimiento si a hacer un depósito le comenté me dice a ver tu tarjeta pues me imagino que para ver si soy de verdad cliente o si voy a saltar y la vio vio nada mas la parte de enfrente donde esta amazon mas cerca y me dice no no manejamos la tarjeta y le dije seguro y me dice si no es de banorte agarre le voltee la tarjeta y por la parte de atras venia el logo de banorte y ya se quedo asi como de ah bueno ok pasa entonces muchas veces los mismos bancos conocen de la afiliacion amazon banorte por lo que les digo no va en ningun banco la van a poder pedir en ningun oxxo la van a poder pedir en ningun punto de recarga de la tarjeta la van a poder pedir unicamente en amazon si en amazon.com.mx la van a poder pedir es la unica manera amazon recargable entonces yo ya tengo la tarjeta tengo dos tarjetas de hecho la primera pues se me desactivo la segunda es con la que llevo ya casi ya mas tiempo ya van para los tres años me atreveria a decir entonces la vamos a solicitar una disculpa porque no les voy a poder mostrar mas que el primer paso pero es super sencillo ya que ya que estan encaminados donde pedirla donde todo unicamente lo que tienen que hacer es si se saben su curve escribir su curve aqui le dan validar curve y todo esto automaticamente se lo rellena y ya continuan una cosa que yo no puedo hacer es mostrarles mas procedimiento porque aqui estan los requisitos donde dice ser mayor de 18 años tener curve valido como residente de mexico y no tener una tarjeta de nivel 2 como norte mi tarjeta y mi cuenta ya es de nivel 2 entonces el proceso me lo va a impedir pero dejenme les comento algunas cuestiones interesantes de la tarjeta sale de todos modos ya van encaminados ya saben donde pedirla ok la tarjeta tiene 100 pesos de descuento en tu primera compra con amazon recargable les va a aparecer un codigo donde van a meter ese codigo lo van a meter aqui dejenme les muestro vamos al carrito y ya que hace todo el proceso le damos proceder al pago vamos a entregar esta direccion si me van a mandar algo ya saben mandenmelo aca Ana Aurelio Santiago López calle 5 de mayo entre 24 de febrero y martes 31 de julio ok un paquetito un regalito no se continuar visa aqui ingresar un codigo de tarjeta de regalo o promocion aqui vamos a introducir el codigo el codigo que nos den lo introducimos le damos a aplicar y se va a aplicar el codigo y a partir de ahi le vamos a dar a continuar y ya pagamos sale entonces ahi es donde vamos a aplicar los codigos que nos vayan dando si aqui 15% de descuento en artículos de belleza vamos a tener descuentos sin sin tener una cuenta amazon prime y con cuenta amazon prime hay mas descuentos este para los que tengan prime esta tarjeta es muy interesante porque van a poder recibir bastantes descuentos si no tia en caso de que no tengan una tarjeta este una tarjeta amazon todavia o una tarjeta de un banco de otro banco todavia si entonces va a haber descuentos en ciber monday va a haber descuentos tambien en black friday va a haber descuentos tambien en navidad en año nuevo van a tener descuentos en este en halloween van a tener varios descuentos con esta tarjeta en forma de codigos o en forma de de rebajas mas 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 que todo en forma de codigos sobre todo eh desventajas de esta tarjeta tienes un tope de aproximadamente 10 mil a 15 mil pesos si el tope que yo que yo tengo registrado es de 10 mil entonces es una tarjeta aqui aqui podemos ver la clave es una tarjeta para gente joven de 18 20 22 años gente que no tiene todavia una solvencia economica estable no es todavia económicamente estable y necesita su primera tarjeta por eso es que es gratis por eso es que no tiene ninguna comision ningún costo esa tarjeta la van a pedir eh ademas de de la solicitud van a tener que hacer un depósito de 500 pesos para que les manden el plástico les manden el plástico y van a tener que acceder a este habanorte móvil ok acceden habanorte móvil en su teléfono su teléfono deben de acceder ustedes crear usuario crear contraseña este es este este asi se ve banorte móvil esta es la tarjeta digital ustedes tienen una tarjeta digital y van a tener una tarjeta en plástico si van a tener dos tipos de tarjetas entonces deben de activar la tarjeta digital en banorte móvil lo agregan asi al play store y tambien deben de activar su tarjeta amazon yendo al cajero el unico movimiento que deben de hacer es consulta de saldo y ya queda activada les va a venir una pegatina de hecho en esta parte del logo donde va a decir esta tarjeta esta desactivada por favor activenla en un cajero en un punto de bueno tel cosa asi yo personalmente voy al cajero para activarla me parece que tambien se puede hacer por banorte tel pero no lo he intentado algunos dicen que la opcion ya es este ya nada mas es por puro cajero pero bueno ahi se las dejo entonces esas son las ventajas esa es la desventaja de la tarjeta eh tiene un tope tambien de de movimientos no puedes hacer muchos movimientos este me parece que por mes tienes un numero limitado de movimientos entonces como les digo es para gente primeriza para gente que que vaya a a tener su primera tarjeta eh pero hace el paro no es una tarjeta que personalmente hace el paro yo la tengo para aprovechar las promociones porque pues 100 de descuento 15 de descuento y mas los descuentos que vengan en en fechas festivas eh pues es interesante no si se pone ahi hay un pequeño ahorro pero les recomiendo tambien mezclarla con otras tarjetas por ejemplo yo tengo eh lo que es el libreton de BBVA entonces el yo combino esta esta tarjeta de amazon recargable con esa tarjeta que es el libreton basico que tambien pueden abrir por medio de la aplicacion este en movil entonces combinando esas dos tarjetas ya tenemos que pues tambien no tiene comision por apertura no tiene deposito inicial nada pues es una esta es una tarjeta digital mientras que esta es un plastico entonces combinando los dos ya tenemos ahi una buena una buena base para evitar el la cuestion de meternos con tarjetas ahi que nos pidan que nos esten eh exigiendo un pago o una perdon una estabilidad económica que pues algunos no tenemos no en el caso mio que yo armo poderosisimas pc gamer eh para su profesion o empresa cotizaciones ahi al inbox o a mi pagina de de facebook pagina personal adan lopez este pues evidentemente no vamos a poder estar a la par de aquellos que si tengan un trabajo estable aquellos que si tengan ya una vamos esten plantados completamente nosotros los freelancers no vamos a poder ok entonces eso es eso es lo que les queria comentar de la tarjeta es muy sencillo pedirla eh todo se pide todo el proceso es en linea no deben de ir a ningun cajero no porque no saben algunos no saben que onda con la tarjeta si todo se pide en linea con su curve su este deposito de 500 pesos y el envio se los hace amazon por DHL les va a llegar la tarjeta en un sobrecito de banorte eso si y este y pues ya la activacion es por medio de un cajero ok entonces ahi los dejo chavos quien quiera una computadora gamer para su profesion o empresa o quien quiera una computadora asi normal para multimedia o edicion de video no se eh ahi me echa un tiro al inbox me echa un tiro al facebook y nos estamos viendo hasta otro video adiós adiós